Estamos en el Bosque de Plagua con Berenice, que es la alcaldesa de esta bellísima alcaldía, nuestro compañero Rigoberto Salgado, que es el secretario de Inclusión y Bienestar, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, Jesús Estebas, secretario de Obras, y como saben, el día de hoy estuvimos recorriendo distintos parques y espacios públicos que intervenimos desde que llegamos al gobierno de la ciudad, y ahora estamos pues dando la inauguración de esta intervención que hicimos en el Bosque de Tlagua, que es un espacio público maravilloso de esta alcaldía, y estamos en un lugar muy especial porque es el Bosque de los Alebrijes, que los hicieron compañeros que trabajan o que fueron creadores que se hicieron en el Faro de Oriente, que es un espacio cultural de la ciudad y que ahora adornan los pueblos de Tláhuac. Berenice. Bueno, muy buenas tardes, jefa de gobierno, muchas gracias por esta importante intervención en el Bosque de Tláhuac y que además, pues bueno, es representativo ahora a estos alebrijes, en donde cuentan la historia de esta alcaldía que tiene 800 años de su fundación y que cada uno tiene una historia mística que todas y todos debemos de conocer, muchas gracias. Este es un bosque muy importante para la comunidad, lo queremos mucho y a usted también, porque miró hacia esta zona de la ciudad que es Tláhuac y que gracias a su gobierno hemos tenido mejoras importantes. Diego siempre tuvo una frase que en realidad es de Benedetti, que siempre la dijo cuando fue alcalde de aquí de Tláhuac, y nosotros la repetimos que es el sur también existe. Gracias.